Un cordial saludo, hoy es miércoles 7 de septiembre del 2022, les habla el metrólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 5 de la mañana hora local en Cabo San Lucas en donde ya comienzan a sentir los efectos del huracán Key. Así que en este video voy a estar dando una actualización en el pronóstico y más específicamente voy a hablar de los efectos que se esperan a través de Baja California Sur y el sur de Baja California durante las próximas 48 horas a medida que el huracán Key se mueve hacia esta región. Primero quiero que vean la imagen de satélite de infrarrojo en donde podemos ver claramente que el huracán Key luce muy organizado, ya tiene un centro de circulación despejado o el desarrollo de un ojo, así que estamos hablando de un huracán de categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 160 km por hora o lo equivalente a 100 millas por hora. Se espera que durante las próximas 6 a 12 horas continúe fortaleciéndose y los vientos deben de fortalecerse a 170 km por hora o 105 millas por hora. Así que ya no se espera que se convierta en un huracán de categoría mayor pero como quiera continúa siendo muy peligroso para sectores de Baja California Sur y Baja California. En el último boletín del Centro Nacional de Huracanes no han surgido cambios importantes en la trayectoria pero sí se han estado emitiendo nuevos avisos y vigilancias de huracán para sectores de Baja California y Baja California Sur y pueden ver que al momento se ha emitido un aviso de huracán para algunas regiones del noroeste de Baja California Sur y sectores del sur de Baja California. Además continúa un aviso de tormenta tropical básicamente para toda la región de Baja California Sur y se han estado emitiendo una vigilancia de tormenta tropical para sectores del centro de Baja California ya que la circulación del huracán Key es muy amplia y los efectos se sentirán a lo largo de toda la península de California. También vean en color amarillo la extensión de los vientos de fuerza de tormenta tropical que ya se encuentran muy cerca de la ciudad de Cabo San Lucas y durante la mañana de hoy las condiciones del tiempo comenzarán a deteriorarse rápidamente así que el tiempo para los preparativos ha acabado y les pedimos que permanezcan en un lugar seguro durante las próximas 24 a 36 horas. Veamos cómo se va a estar moviendo estos vientos de fuerza de tormenta tropical y huracán a lo largo de Baja California Sur. Pueden ver que actualmente a las 5 de la mañana en San José del Cabo se están registrando algunas rachas de viento que pueden alcanzar las 40 o 50 kilómetros por hora pero durante las próximas horas las condiciones comenzarán a deteriorarse rápidamente a medida que el centro de circulación se acerca a la costa occidental de esta región. Ya entonces en unas 6 horas a las 4 de la tarde pueden ver que los vientos de fuerza de tormenta tropical básicamente van a estar cubriendo la mitad sur de Baja California Sur incluyendo las ciudades de Puerto San Carlos, Loreto, La Paz y San José del Cabo con rachas de viento que pueden estar entre 60 a 70 kilómetros por hora. Los vientos huracanados durante el día de hoy van a quedar sobre aguas del Pacífico a menos de que surja algún cambio drástico en la trayectoria que por el momento se descarta. Luego entonces el huracán Key continuará su trayectoria hacia el noroeste y ya en horas de la mañana del jueves debe ubicarse en su punto más cercano a la ciudad de Puerto San Carlos en donde pueden estar recibiendo vientos en rachas de hasta 130 kilómetros por hora y los vientos de tormenta tropical se moverán más al norte empezando a impactar a las ciudades de Bahía Asunción y Santa Rosalía. En horas de la tarde del jueves ya este sistema se moverá muy cerca o sobre sectores de la ciudad de Bahía Asunción así que se espera que los vientos de fuerza de huracán están impactando a la región noroeste y norte de Baja California Sur y también a sectores del sur de Baja California en horas de la tarde del próximo jueves. Así que por eso es que se ha estado emitiendo un aviso de huracán para estas regiones y a las personas que vivan en el norte de Baja California Sur tienen aproximadamente 12 a 24 horas para culminar los preparativos. Recuerden que también la lluvia va a continuar cayendo a lo largo de Baja California Sur durante todo el día. Aquí podemos ver la proyección de radar Doppler según el modelo GFS en donde podemos ver que la lluvia más intensa debe de comenzar a afectar a regiones del centro y norte de Baja California Sur en horas de la noche del miércoles y en la mañana del jueves así que se esperan fuertes aguaceros que estarán provocando inundaciones a través de la región local. En términos de los estimados de lluvia pueden ver que se mantienen estimados entre 100 hasta 175 milímetros de precipitación a lo largo de toda la región de Baja California Sur así que si usted vive en una zona inundable debe de tomar las debidas precauciones. Bueno pues eso sería todo por el adelanto de la mañana de hoy. En realidad no han surgido cambios significativos en este pronóstico y en horas de la tarde les actualizaré con un nuevo vídeo para ver cualquier cambio que suceda en el pronóstico. Recuerden que para que usted no se pierda ninguno de los vídeos durante este evento y el resto de la temporada de huracanes los invito a que se suscriban a mi canal de youtube. Si me está viendo en youtube vaya a la parte de abajo del vídeo al botón rojo que dice subscribe o suscríbete, dele click y luego dele click a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando subo nuevos vídeos. Además sepa que me puede seguir a través de facebook en donde voy a estar enviando informaciones durante todo el día para mantenerles informados. Pueden seguirme en huracán info méxico y bajo una nueva iniciativa totalmente gratuito usted también me puede seguir a través de telegram escaneando el QR code o buscándome en el siguiente enlace en donde también estaré compartiendo noticias de último minuto a medida que el huracán cake afecta a la región de méxico. Bueno pues ahora sí me despido espero que nuestros seguidores en la región de baja california sur y baja california estén listos para enfrentar a este ciclón y esperemos que no cause daños mayores. ¡Hasta luego!